La verdad que motivado, yo creo que el torneo terminó, ahora estamos jugándonos una etapa muy bonita, una etapa final. Yo sé que hemos cometido errores, pero lo más importante es saber levantarse, esperemos de que este día viernes poder estar al 100% y sobre todo tratar de clasificar que es el objetivo. Saber de que son cosas del fútbol, lastimosamente nos pasó a nosotros, ahora estamos enfocados en lo que es el partido de reclasificación, ojalá que todo salga de la mejor manera y tratar de hacernos fuertes del local, que lo más importante es saber de que vamos a estar con nuestra gente. Sí, sí, como tú mismo lo dices, es otro torneo, sabemos de que ellos también vienen a jugarse la vida acá, también están con la opción de clasificar y va a ser un partido bonito, un partido muy sacrificado tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y nosotros como jugadores tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando una clasificación, sobre todo sabiendo de que tenemos las armas, tenemos los jugadores y esperemos de que todo salga bien. Sí, sí, la verdad que he cumplido ya dos meses acá, me he sentido de la mejor manera. Bueno, yo creo que lo más importante es saber de que si es que he tenido errores, saber enmendarlos de la mejor manera y nada, saber de que esta repesca, esta recalificación va a ser importantísima para que todos nosotros tengamos la posibilidad de poder hacer una buena liguilla. Sí, sí, lastimosamente lo que pasó con Vergara, yo creo que nosotros como jugadores somos conscientes de aquello, de lo que ha estado pasando dentro de la cancha, apoyarlo al 100% a Vergara porque en realidad es uno de los jugadores más importantes que tenemos dentro del club y nada, esperemos de que la afición apoya al 100% al equipo, nosotros dentro de la cancha, ellos en su lugar y nada, esperemos de que juntos podamos sacar esta clasificación, ya que en Morelia lo hacemos todos y de mi parte, felicitarlos porque han acudido en su mayoría al estadio, esperemos que este día viernes no sea la excepción.